Campana sobre campana Y sobre campana una Asómate a la ventana Verás al niño en la cuna Belén, campana, sé Belén Que los ángeles... Muy buen lunes para ti Este lunes hermoso, día de las lupitas Mandamos un fuerte abrazo Y bueno, estamos aquí en diciembre En diciembre rico, que no parece diciembre Porque bueno, hay un calor ahorita ¿Verdad Doc? Yo tengo gripa de calor Ay bueno, pues es que esos climas Ya estás aquí Platicando en familia Por donde quiera que nos estés escuchando Estamos en vivo A través de 1040 de AM Desde la zona metropolitana de Guadalajara Posiblemente nos estás escuchando A través de nuestra página www.radiomujer.com.mx Y pues ya estamos listos En este lunes Que cada día Cada tarde Este equipo se esfuerza Para que te pueda llegar Un excelente programa Para que podamos platicar en familia Como es Jessy Orozco Ella está en producción Arturo Cervantes En controles Habrá en Mendoza Acá en imagen Para que también te puedas meter Hasta la cabina Estamos transmitiendo por YouTube YouTube, sí YouTube Radio Mujer en vivo Por la página Como ya te comenté www.radiomujer.com.mx Por si además de escucharnos Quieres entrar hasta la cabina Con nosotros Y bueno, me da muchísimo gusto Tener aquí al doctor Que ya lo extrañábamos Al doctor Mario Alberto Aguilar Psicoterapeuta, psiquiatra Con un tema Que seguramente Vas a comprender Muchas cosas Vas a dejar de justificar otras Y vamos a informarnos En aprender A preguntar Lo que tú quieras Vamos a platicar en familia Sobre cambios emocionales Y físicos Previos a la menstruación O disforia premenstrual De eso justo ¿Verdad? Ya nos vamos a quitar mitos Pues bueno Más bien hay que hablar De lo que le sucede A las personas Y si tienen dudas Que nos hablen Si les queda claro Que lo enfrenten Y si hay necesidad De tratamiento Pues que vayan Al tratamiento Esa es la idea Dar a conocer Bueno, esto Que se llama Disforia premenstrual ¿Qué significa exactamente Así, Pati? Cambios emocionales Sobre todo Cambios emocionales Que es el área De mi especialidad Los cambios emocionales Que acompañan A el ciclo menstrual De ustedes Las mujeres ¿Previo? ¿Durante? ¿Y después? Eso es lo que vamos a estar hablando En los siguientes minutos De entrada, Pati Pues no sé ¿Cómo me va a mí? ¿Cómo te va a ti En tus cambios menstruales? Pues es que es padrísimo Porque dices Cuando estás Que no te soportas Es que estoy en mis días O estoy antes O estoy después Pero hay que identificar Si es realmente eso Yo tenía Yo me la paso bien Mi maestro Cuando entré a la facultad de medicina Bueno, hace un buen tiempo Y de repente Nos toca uno de los maestros Que en ese tiempo Era los más taquilleros Era un cuate Que nosotros éramos muy jóvenes Y él era un maestro joven Rompía el esquema En aquel momento Todos los maestros Llegaban trajeados Y todo él llegaba así Sin corbata Saco sin corbata Y muy jovialón Y nos hablaba de esto Yo me acuerdo Era la clase que nos daba Era embriología Y él hablaba de No se llamaba Disforia premenstrual Se hablaba de los cambios Que sucedían en las mujeres Cuando llegaban a sus ciclos En sus días Y dame un dato No lo he confirmado Con la sonrisa que traes Ya me imagino La información que nos vas a dar Decía Decía Miren Esta Esta Este dato que se leó en el periódico Pues habla de que una mujer Mató a su esposo Este otro dato de que una mujer Golpeó a su esposo Este otro dato de que una mujer Le hizo algo al marido Y entonces me acuerdo que los datos Eran en ese tenor Con la sonrisa Pero decía Pero el dato curioso Es que todas se están arreglando Entonces Bueno esto decía Eso El dato curioso Están arreglando Entonces A ver señoritas Para que cuando ustedes Estén arreglando A ver jóvenes Cuando ustedes Estén arreglando Cuando sus novias Estén arreglando Escóndanse Señoritas Por favor Tienen que tener cuidado Pero bueno Es decir Es importante tocar Estos temas Yo me acuerdo Nos causaban aquel tiempo No se sabía Digo De hecho No se sabía Del trastorno Premenstrual Se hablaba de los días Se hablaba Pero así Irlo tipificando Irlo clarificando Bueno Estamos hablando De un buen tiempo Apenas en los ochentas Ochenta y cinco Se empiezan a hablar De los trastornos del ánimo En el ochenta y cuatro A través de los manuales De diagnósticos Y finalmente En los noventas Ya se tipifica Como un trastorno Del estado de ánimo Finalmente A partir de los Noventa Noventa y cinco Ya sabemos Claramente Que cuando Ustedes Las mujeres Pati Que pues Quien sabe Por qué Diosito Les puso eso Pues nos tocaba Ni modo Si Pues yo no se por qué Pero bueno Que cada Catorce días Tengan una Modalidad De ser hormonal Y los siguientes Catorce días Otra modalidad De ser hormonal Desde los diez años Hoy en día Aparece la primera Se llama Menarca El primer evento Del ciclo menstrual Aparece Hoy en nueve años Yo tengo pacientes Que me dicen Pacientes joven No pues mi primera regla A los nueve años Hay condiciones Sí Hay condiciones Que le explican Pero bueno Hasta los cincuenta La media estadística En que Llega la menopausia Y desde ese periodo Vamos a ponerlo De los diez A los cincuenta Cuarenta años En los que Cada catorce días Suben Unas hormonas Las hormonas Estrogénicas Luego a los catorce días Esas hormonas Bajan así De sopetón Y luego En ese momento Empiezan Las siguientes Subgrupos de hormonas Que son La hormona Luteinizante Y entonces Progesterona Entonces Sube A los catorce días También Baja en forma importante Si hay un cambio Hay un cambio Bioquímico Y hay un cambio Físico Y hay un cambio Que es el que explica La menstruación Finalmente Es cuando se Acaba la progesterona En esos Después de los segundos Catorce días Viene El sangrado Que técnicamente Y esto pues Es lo que los Ginecólogos manejan El área De los sangrados Menstruales No es otra cosa Que El Bueno Yo bueno El nombre técnico Es el despeñamiento Pero vamos a ponerle así Es la Es la pared De la matriz Que va aumentando Para que se Para prepararse Para tener un Un Para tener Hacer nido Para un embrión Fecundado Un óvulo fecundado Y Si no hay Fecundación Entonces Ya no hay Hormona progesterona Y entonces Se despeña Se cae Literalmente Se caen Son pedacitos De Células Células Y sangre Que eso es La menstruación Y bueno La parte Que nos ocupa Y que hoy en día Los médicos psiquiatras Tenemos claro Es que Efectivamente Cuando se dan Esos Cambios Pues Se acompañan De una modalidad De Conducta Que se le llama Síndrome Premenstrual Y entonces Generalmente Es antes de la menstruación Tres a cinco días Antes En algunos casos Se da este cambio Bioquímico El cambio Bioquímico Se da Desde los diez Como nueve o diez años Hasta los cincuenta años En que se acaba La menstruación Y Se acompaña Frecuentemente Estaremos dando Los datos estadísticos De Con qué frecuencia Se acompañan A estos cambios Bioquímicos Cambios del estado De ánimo Y esos cambios Del estado de ánimo Vinieron Bueno Siendo estudiados Hasta que se les da El nombre de Síndrome Premenstrual Y luego En una modalidad De síndrome Premenstrual De repente Adquiere Gravedad El síndrome Premenstrual Y se convierte En lo que En psiquiatría Le llamamos Trastorno Disfórico Premenstrual De lo que Estaremos hablando Eso de esto Y más A detalle Para que tú Preguntes Todo lo que Tú quieras Pues ya Estamos aquí Vamos a hacer un corte Quiero mandar saludos A Corazón Nuevo Que me está siguiendo A través de Mi página De Fanpage En Facebook Saludos Y vamos a un corte Y regresamos De volada Ya estamos de regreso Qué rico se siente Esta temporada navideña Con estas entradas Que nos pone Arturo Cervantes Bueno pues Dan ganas de apapachar Al día al lado ¿Verdad? Aunque tenga gripa Aunque esté mocoso El doctor Pero bueno Trae gripa Pero fíjate Porque aquí está Compartiendo con nosotros Es una maravilla Y el día de hoy Estamos platicando Sobre cambios emocionales Y físicos previos a la menstruación Que se le llama Disforia premenstrual Con el doctor Mario Alberto Aguilar Yo soy Patti López Y antes de continuar Yo te quiero recordar Que mañana Mañana tenemos un taller De cerrar ciclos Y abrir oportunidades Si Es de cinco y media A nueve y media de la tarde Vas a aprender mucho Vas a soltar también mucho Y poder abrir los brazos Para lo que venga del dos mil diecisiete Si estás interesada Interesado en el taller Comunícate Al treinta y seis Veintinueve Ochenta y siete Ochenta Bien Pues seguimos Seguimos con el tema Será mito ¿Verdad? Si Hablábamos de En el bloque anterior Que si hay Cambios bioquímicos En nuestro cuerpo Eso es evidente Doctor Si hay cambios bioquímicos De hecho El proceso de la biología femenina En términos Generales Y de Vivencia biológica Es Que La mujer Cada A partir del inicio De los De la aparición De los Factores sexuales secundarios Ahí empieza El elemento bioquímico Es que empieza La producción De Progesterona De repente Los óvulos Los ovarios Maduran Crecen Y entonces En cada Ovario De cada ovario Cada mes Empieza a crecer Un óvulo El óvulo Es la célula Encargada De Junto con el espermatozoide De producir Un nuevo ser Esto que se llama La fecundación Y entonces Pues es preparar Biológicamente Es la naturaleza Prepara a las mujeres Para que Empiece A Pues Darse los fenómenos Biológicos Para que pueda haber Fecundación Y luego para que pueda haber Pro Procreación El objetivo de esto es La perpetuación De la especie Los humanos Nos perpetuamos La especie humana Existimos Pues gracias a ese proceso Reproductivo Que se llama La fecundación En donde Un óvulo Maduro Tarda 14 días El óvulo En madurar Es fecundado Por un espermatozoide Luego Viaja Entre 5 y 7 días De Uno de los lugares Donde se hace la fecundación Que es en el interior De De la matriz Del órgano Donde se va A sentar El óvulo Fecundado Llega Se fija Una de las paredes De la matriz Y entonces Ahí empieza a crecer A crecer A crecer Nueve meses después Se empieza a crecer Y a diferenciarse Nueve meses después Aparece Pues un Nuevo ser humano Este proceso Que es maravilloso Que realmente Es un Milagro Regalo de la biología Es un milagro De la biología De la vida Es algo que Realmente nos deja Asombrados Es un Evento Que se repite Cada mes Es decir Cada mes La mujer Tiene La posibilidad De que uno De sus óvulos Sea fecundado Si es que se da La relación sexual La biología Empieza así Desde los 12 años 14 años Sería la media Hoy Algunas mujeres Empiezan más Más temprano 9 años 10 años Pero la media Estadística Sería 12 a 14 años Y cada mes Un ovario Luego el ovario Del lado Del siguiente lado Y van produciendo Óvulos Para que haya La posibilidad Funcional De tener un hijo Bueno pues Se supone que Debe de una relación Sexual y entonces Hay la fecundación Y luego Ya Se produce este Precioso fenómeno De la reproducción Humana Pero que pasa En eso Hoy En Hoy sabemos Muy muy bien Documentado Que cuando está Creciendo el óvulo Para que crezca el óvulo Se necesita Bueno Se produce Se necesita El estímulo De una glándula Un órgano Cerebral Que se llama Hipófisis Para que mande Una señal Para que empiece Al ovario Para que empiece Una señal Bioquímica Para que empiece A desarrollarse El óvulo Que sigue Y empieza a crecer En la media Que va creciendo Va produciendo El óvulo En crecimiento La sustancia La primera parte De las hormonas Sexuales Que se llaman Estrógenos Ok Entonces estos estrógenos Van preparando Metabólicamente Tiene una función Metabólica general Y particularmente Van preparando A La matriz 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 Es el órgano En donde los humanos Un día Cuando Éramos Óvulo Y espermatozoide Nos asentamos Así El pequeño embrión La pequeña Célula Fecundada Que se llama Mórula Y que luego Después de ahí Se va Se va Desarrollando Esos estrógenos Tienen una acción Muy directa Hacer que la matriz Se vaya preparando Para un Eventual Fecundación Pero al mismo tiempo Va produciendo También Cambios en el organismo Fortalece La El metabolismo La utilización De los De los alimentos En las mujeres Y luego Los ochentas Ochenta y cinco En los noventas Empezaron a dar cuenta Que también eran Los responsables De que Los cambios emocionales Que se producen En este ciclo Previo a la menstruación Bueno Vamos hablando De la siguiente parte Se debe a ese cambio Catorce días Después de que empezó A crecer El óvulo Sale Ya está maduro Ya está crecido Sale Si nos imaginamos Un triángulo Esa sería la matriz Un triángulo Que tiene como Dos cuernitos Que serían Los Se llaman Las trompas De falopio Las Prolongaciones Donde van A los De la matriz Va al ovario Bueno El óvulo Que va a crecer Que ya está maduro Sale por ahí Y entonces Sale por Una de las trompitas Si hubo Una relación sexual Entonces uno De los espermatozoides Llega y se fecunda Y se une Si no hubo fecundación Entonces el óvulo Se pierde Se elimina Realmente no se pierde Se elimina Pero en ese segundo proceso En el que ya El óvulo Está maduro Entonces Vamos a ponerlo De una manera coloquial El De donde salió Del nicho Del nido De la partecita Del óvulo Del ovario Donde salió El óvulo En el proceso De cicatrización Es decir De retraimiento De El nidito Donde estaba El óvulo Se empieza a producir Una segunda hormona Muy poderosa Que es la progesterona Esta hormona Es la encargada De hacer Que aparezcan Muchas Venas Que tengan Muchita Sangrita Para que Se vaya haciendo La pared De la matriz Esponjosa Lo quiero poner Muy coloquialmente Se hace esponjosa Para que luego Si hay fecundación Sea ahí En donde llegue El óvulo fecundado Entonces aparece Esponjosa Es una pared Inflamadita Llena de sangre Como esponja Lista para recibir Al óvulo fecundado Gracias a esta progesterona Que no hubo Fecundación El óvulo Entonces se pierde Y entonces Se cicatriza Acá De donde salió El óvulo Y se termina La producción De progesterona Luego Entonces Se registra En el cerebro Que Pues no hubo Fecundación Entonces que empiece El ovario Del lado Del otro lado Ok Y este ciclo Se repite Y estos son los ciclos Menstruales Y esto Ya a nivel De nuestro cerebro En que momento Cambian las emociones Si El hipotálamo La hipófisis La hipófisis Que es la glándula Es el órgano Que está encargado De todo este cambio Que estoy señalando Primero que se La orden Vamos a ponerle Orden bioquímica Para que se produzca Estrógenos Y luego La orden Para que se produzca Progesterona Está pegadita Es vecina De la estructura Esta que hemos señalado Mucho Que es la responsable De las emociones Que se llama hipocampo El hipocampo Es la estructura Cerebral Que es la encargada De las emociones Son vecinas Y entonces Los cambios Que se dan En el En el hipotálamo Le repercuten Al hipocampo Y ahí es en donde Se empiezan a generar Los cambios emocionales ¿Cuáles? Listo Ahorita lo vamos a platicar ¿Te parece bien? Vamos a ir a un corte Y regresamos Quédate aquí En Radio Mujer Música ¡Gracias por ver el video! 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 ¡Gracias! ¡Gracias por ver el video! 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 La menopausia es un periodo de descanso hormonal para el organismo Ya no hay esos flujos altos y bajos, picos y valles en donde se sube el estrógeno Luego se baja el estrógeno, luego se sube la progesterona y luego se baja la progesterona Así durante 40 años por lo menos de la vida, de la vida metabólica hormonal Se descansa y luego también se descansa el vecinito que es el que estaba señalando nuestro hipocampo que es la estructura de las emociones, descansa, es como si en el vecino, el vecino del piso 4, le tocó que en el piso 5 siempre hay alguien que tiene fiestas, y en el piso 3 también, y entonces fiesta arriba y fiesta abajo, y entonces bueno, siempre, siempre, y sale peor porque además no le invitan a la fiesta. Sí. Entonces, durante 40 años, el vecino del piso 4, pues está sufriendo los estragos de la fiesta, de los de abajo, y los de arriba, anda desvelado, de mal humor, no duerme bien, hasta que un día se cambian los del 5, los del 3, entonces descansa, exactamente así, el hipocampo, la estructura de las emociones, descansa, de esos jaloneos metabólicos que se están produciendo. Exacto. Pero luego, yo ya entré a la menopausia y ya tengo depresión. No. No, no tiene que ver. No es. La depresión tiene una línea diferentísima que es psicoemocional. ¿Por qué? Porque nada más pensemos, Pati, tú que te dedicas también a esto, alrededor de los 45, 50 años es cuando los hijos se van. Claro. Es cuando de repente ya se señala en la terapia de familia el ciclo del nido vacío. Es cuando de repente ahora la mamá ya no tiene la necesidad. La necesidad de andar correteada día y noche. ¿Por qué? Que le van a llevar a los niños a las clases, a la escuela, el lonche. Ahora ya tiene un periodo, pero los hijos se van. Sí. Y en ese periodo de los hijos se van es en donde se entra, es un factor importante. Se entra desde el punto de vista de estresor psicológico en un proceso que la señora tendría que estar pudiendo manejar de una manera adecuada. Ahora, como se asocia con la llegada de la menopausia, en muchos textos estaba. Hoy ya lo tenemos claro. De hecho, yo una de las pláticas que doy en términos de depresión y menopausia es quitar el mito. Exacto. Depresión, menopausia no es igual a depresión. No es igual a depresión. Están los otros factores. Entonces, ¿qué estudio le puedo decir? Bueno, hay con su ginecólogo que le diga cómo anda de hormonas, va a tener sus hormonas bajas. Si no tiene sintomatología de ausencia hormonal, no necesita y además los ginecólogos hoy en día son muy atinados. Si no se necesitan hormonas, no las van a prescribir para que no haya. Luego, una serie de consecuencias que en la ginecología se pueden dar. Pero en nuestra área no son hormonas las que se necesitan. Si se tiene depresión, se necesitan un diagnóstico psiquiátrico y antidepresivos. Bien, pues ya nada más nos queda un bloque. Regresamos con que no se pierda el motivo para felicitar a todas las lupitas y a los cumpleaños o que estén festejando algo. Vamos y venimos. Ya estamos de regreso aquí en tu programa Platicando en Familia y bueno, encantados de tenerte con tantas noticias, tantas felicitaciones. Quiero empezar primero que nada por las lupitas que en esta ocasión, bueno, se festeja nuestra señora Virgen de Guadalupe y eso nos llena de orgullo y de saber, bueno, quien tenga esa profesión, digo, esa fe hacia la Virgen de Guadalupe, ese acompañamiento, pues qué maravilla. Entonces, felicitamos a todas las lupitas. También otra felicitación muy especial para la señora Norma y Arturo López Navarrete que cumplen 52 años de estar juntos, su hija Gaby, Arturo y todas las personas que les queremos. Le mandamos a los dos un muy fuerte abrazo. También fue cumpleaños este fin de semana de Inora Carranza. Güerita, te mando un abrazo y que sigas con esa actitud hacia la vida. También de Willy, Willy López, un beso. Willy López Ruiz, te mando un beso hasta allá, hasta donde estás. Y otra felicitación para Beth Rupp, para André Montaño, Nora Adman, Lupita Rodríguez, te mando un beso y un abrazo muy, muy fuerte. And Catherine Didier, muchas, muchas felicidades. Y al Jogui, a José Antonio García, le te mandamos un fuerte abrazo de parte de todo el equipo aquí de Radio Mujer, de Platicando en Familia. Un abrazo para todos. Y bueno, nosotros seguimos, seguimos con este programa. Ya es el último bloque donde el doctor Marielberto Aguilar nos decía los mitos y realidades. El bloque anterior, antes de concluir, nos hablaba de que a veces se asocia la menopausia con la depresión y son dos cosas diferentes. Pero lo que sí es cierto es que cuando hay, se está en el ciclo premenstrual de la mujer, sí hay un movimiento de hormonas hacia arriba, hacia abajo, que nos decía que al día 14 y luego ya antes de que vaya a llegar, al 28, hay todo este circo de hormonas y que nos afecta, sí afecta en la bioquímica del cerebro. Y justo de eso, también en el bloque anterior, nos estabas comentando, o sea, cómo se da la relación de las emociones químicamente en nuestro cerebro y en la actividad premenstrual que hay. Sí, Pati, el 3%, bueno, el síndrome se llama síndrome premenstrual. A la entidad clínica que se caracteriza por tristeza, desgano, irritabilidad, insomnio o exceso de sueño, cambios en el estado de ánimo, pero que no perturban la función de la mujer. Esto hace que el trabajo sea más difícil, que el maternare sea más difícil, pero no es discapacitante. Esto es síndrome premenstrual, se presenta entre 3 y 5 días antes de la menstruación y se debe técnicamente a que el ovario dejó de producir progesterona. Se baja súbitamente y de aquí a que empiece a producirse otra vez estrógenos, pasan esos 3 a 5 días, que además es el periodo en el que se regla. En el que hay la regla, que es la salida de este conjunto de celulitas de la esponjita de la matriz, que como no hubo fecundación, se desecha. Se presenta esto entre el 40 y el 80% de las mujeres, Pati. Entre el 40 y el 80% es de 4 a 8 de cada 10. ¿Qué? Quiere decir que son casi todas. Claro. Es decir, no sé, tú estuviste entre 8 de las 10 o las 2 de las 10 que no les presupuesto. Yo digo que no, pregúntale a mi marido. Hay que preguntarle. Hay que preguntarles a ellos. Yo digo que soy tan linda. Entre 4 y 8 mujeres de cada 10 tienen toda su vida, durante por lo menos esos 40 años, esto que se llama síndrome premenstrual. Así cambia el estado de ánimo. ¿8 de cada 10? Oye, ¿y no será también cultural? No. No, 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 pero me refiero a además de, además de, porque a mí me fascina y me hiciste recordar a la abuela Margarita. Ella es orunia de Jalisco y en la comunidad donde ella vive, son chichimecas, también, a las mujeres cuando están reglando es un orgullo y les ponen una cinta de color para, para que todo el pueblo se entere que, que están listas para fecundar, ¿no? Entonces, se maneja, o sea, son, son mujeres que, que anuncian que están en sus días y lo viven desde la parte magnífica, desde esta parte de respeto. Y aquí, ay, ya estoy en mis días, ay, ya, ya me puse de mal humor. Digo, sé que la parte química del cerebro, lo que tú dices es, es real, está fundamentado. Está, está, está la parte, está la parte bioquímica, esto no se puede evitar. Sí, no, eso no. Si son mujeres, si son mujeres de donde sean, lo van a tener. Pero bueno, invitemos a quienes se dedican a hacer estudios para, para ver si ese ocho de cada diez. Baja. Baja. ¿Por qué? Porque hay factores que les hacen sentirse mejor, ¿no? Pero la bioquímica ahí está, ¿no? Sí, la bioquímica no hay duda. De ese ocho de cada diez, tres de las ocho, la sintomatología de síndrome premenstrual es tan aguda, tan grave, tan enfadosa, tan discapacitante, la palabra técnica es discapacitante, le impide hacer sus tareas, que se convierte en trastorno disfórico. Empieza entonces el síndrome disfórico que se, premenstrual que se presenta en ocho de cada diez, se presenta en trastorno cuando además eso imposibilita la acción funcional y normal de una mujer. Si es ama de casa, bueno, hacer las tareas de ama de casa, de ser madre, si es funcionaria, ejecutiva, empleada. Entonces, el trastorno disfórico necesita ser atendido por el médico psiquiatra. ¿Por qué? Porque hoy también sabemos que atrás de un trastorno disfórico, generalmente, hubo un componente de sintomatología que nosotros le llamamos sintomatología escondida. Bueno, se llama sintomatología subclínica, pues, pero es sintomatología escondida de depresión que no se diagnosticó. Y aquí lo asociamos con el otro dato que hemos señalado que nos da la Organización Mundial de la Salud. 10% de las personas, y la depresión se da más frecuentemente en mujeres que en hombres, y más en el periodo fértil, por esto de las hormonas, tardan hasta 14 años en darse cuenta que tienen depresión. Y entonces, hay sintomatología que se llama subclínica, que se exacerba, es decir, que se aumenta en los días premenstruales, se convierte en un verdadero trastorno, luego se disminuye la sintomatología y luego la depresión se hace otra vez subclínica. De ahí lo importante de que esto se conozca, si lo podamos transmitir claramente, y claro, hay solución, un tratamiento farmacológico bien llevado para combatir la depresión original, el trastorno disfórico, y bueno, pues, hombre, que las mujeres que tienen esto, pues, ese periodo de cada 14 días, cada 28 días, 3 días, estar en estado de ánimo incómodo, difícil de sufrimiento, se corrige. Se puede hacer algo. Doctor, ¿dónde te pueden encontrar? Mis teléfonos, Pati, 3615-7997 y 3615-7998. Bien, vámonos a los puntos claves de este programa, así como que lo que tiene que quedar muy, muy subrayado y clarito. El síndrome premenstrual existe, esto es el número uno. Los días incómodos, eso se presenta en 8 de cada 10 mujeres, y en 3 de cada 10, el síndrome se presenta tan grave que se llama trastorno y que es discapacitante. ¿Qué se puede hacer? Si es síndrome premenstrual, primero, intentar tener una vida que, en donde se combine, puede ser que la mujer esté llena de actividades, se combine ejercicio, se combine periodos de descanso, periodos de relajación. Si esto continúa y se convierte en trastorno disfórico, sí hay que ir con el psiquiatra, con un buen diagnóstico se da tratamiento y se resuelve la situación. Bien, y otro punto también importante que me gustó que lo aclararas es que la menopausia no es igual a depresión. Exacto. Menopausia no es igual a depresión y podemos incluso decirle a Jessy que en alguno de los temas de enero podamos poner menopausia diferente a depresión. Para aclararlo, ¿no? Para aclararlo. Sí, para que se atienda desde donde se tenga que atender. Doctor, muchísimas gracias por hacer de mi inicio de semana algo maravilloso. Gracias, Pati, igualmente con gusto y bueno, pues ojalá que este tema también clarifique mucho de esto que es el síndrome premenstrual de 8 de cada 10 mujeres. Gracias, Pati, nos vemos y un saludote a este público. Gracias y quédate en Radio Mujer que tenemos una excelente programación para ti. Hasta mañana, un fuerte abrazo. Gracias. 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 Gracias.